Una de las razones por las que Reynosa se ha convertido en una ciudad sumamente conflictiva y violenta es la disputa interna que ha existido desde hace ya varios meses, años, dentro de la estructura criminal del cártel del Golfo. Todo esto porque no hay un líder que controle a las demás células dentro de la misma estructura criminal, como lo habría sido en algún momento el comandante Gafe, quien fue capturado el año pasado en el mes de abril y después de él, quien llegó a ocupar el primer puesto dentro del cártel, pues fue el comandante Toro que se hizo cargo de la mayoría de las actividades y negocios dentro del cártel para someter a toda la zona norte del estado de Tamaulipas, obviamente la ciudad de Reynosa, el río Bravo. Sin embargo, pues no es el único, hay varios, varios, entre comillas, comandantes que fueron empezando, empezaron a disputarse el control de la zona norte del estado, entre ellos el conocido como comandante Cleófas o el güero Cleófas, que se le había logrado escapar a varias autoridades, había sido una de las figuras importantes y logró posicionarse dentro de la estructura criminal a base de estar traicionándose entre ellos, así llegó a ser una de las figuras más poderosas dentro de la estructura, pero no es el único, también dentro de estos, entre comillas, comandantes, se menciona al conocido comandante el tapón, que tenía sus propias actividades dentro del cártel, es decir, ninguno de ellos seguía órdenes o se acataba a órdenes de uno en general, sino que cada uno iba por su cuenta, hay muchos mandos más, otro el conocido como comandante Choco, algunos de ellos han sido detenidos, otros han sido asesinados, otros han sido abatidos, dice el gobierno, otros están extraditados en los Estados Unidos, este famoso comandante Choco fue exhibido en redes sociales cuando en el mes de abril del año pasado, la fuerza Tamaulipas decomisó un arsenal y se dijo que estas armas pertenecían al Choco, así filtraron una supuesta foto suya a quien acusaron de traficante de armas e inmigrantes, por lo que es considerado en Reynosa como un comandante con muchos recursos económicos, otro es el conocido como Güero Jessy, que también quien tenía o tiene varios sicarios a su mando y lleva desde hace mucho tiempo operando su estructura, su célula criminal dentro de Reynosa, dice que es amigo del Güero Cleofas, pero al parecer también es aliado o fue aliado del comandante Toro, otro más, el 98 Carrizales que optó por un perfil más bajo, quien había encabezado una lucha contra las facciones del cártel del Golfo en Matamoros, los ciclones a inicios de año, pero tras la captura del GAFE optó por autoexiliarse temporalmente, ahora su punto de operación está en el municipio de Río Bravo, hay más, les digo que esto es un sin control dentro del cártel del Golfo, hay otros comandantes que tienen y manejan sus propias células delictivas, el Miguel M56, el Metro 90, el Gama 16, el Negrito, que es hermano del Metro 3, el Loquillo, actualmente la situación en Reynosa pues es de violencia, ya que como se puede ver son varios los comandantes que aspiran al puesto de jefe, por lo que se explica la constante lucha por el poder en esta ciudad fronteriza y la inestabilidad dentro del cártel del Golfo, algunos son aliados, otros son enemigos, pero pues todos buscan el control y el poder en la frontera de Tamaulipas, tenemos que recordar que la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos es sumamente importante para el trasiego de drogas, pero no solamente para eso, por ahí mandan migrantes, por ahí entran armas, hay varios puestos fronterizos, varios puentes fronterizos en esta ciudad y entonces Tamaulipas y en especial la ciudad de Reynosa se convierten en una zona sumamente estratégica y como se ve no existe un orden dentro de esta célula criminal, no hay un organigrama por llamarlo de alguna manera, todo mundo quiere ser jefe, todo mundo quiere escalar a convertirse en el máximo líder del cártel del Golfo, a veces son amigos entre ellos, a veces se pelean entre ellos y por eso hay tanta violencia e inestabilidad, todo esto que no se nos olvide bajo el patrocinio, auspicio y complicidad y la forma en que ha operado el gobierno allá, los dejan que se maten, los dejan que salgan a provocar terror dentro de la población, no hay un líder máximo dentro del cártel del Golfo, esto provoca mucha violencia y esto obviamente conviene a los intereses de quienes siguen planeando y sembrando este terror en la ciudad de Reynosa, en todo el estado de Tamaulipas. Gracias. 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 Gracias.